El turismo en Andalucía es una industria que genera cada temporada millones de euros y cientos de miles de puestos de trabajo a lo largo de todo el año. Los esfuerzos de la Junta de Andalucía, concretamente de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte por desestacionalizar el destino, están dando sus frutos. Desde hace años se puede decir que nuestra comunidad no es sólo un destino a visitar en temporada alta. La oferta turística se ha ampliado de tal forma que a lo largo de todo el año podemos encontrar rincones y actividades en las que disfrutar experiencias y emociones únicas. Luciano Alonso ha ofrecido algunos datos que nos hacen entender la magnitud de la industria turística en nuestra región. Que el turismo es mucho más que un sector importante para nuestro progreso regional. Que el turismo es una industria determinante pues atrae cada año a más de 22 millones de turistas, emplea a más de 340.000 personas, aporta más del 11% del Producto Interior Bruto y genera unos ingresos anuales no inferiores a 15.440 millones de euros. La profesionalidad de la industria unida a los pilares de innovación, calidad y excelencia en cada uno de los proyectos que nacen en la Consejería, están logrando que Andalucía sea un destino que no sólo atrae a millones de turistas, sino que muchos de ellos viven momentos singulares que les hacen regresar de nuevo a disfrutar de nuestros rincones. Esta es una apuesta a largo plazo. Algunos lugares han explotado en exceso su oferta y han tenido que dejar de ofrecer ciertos atractivos. Sin embargo, Andalucía apuesta fuertemente por la sostenibilidad, tanto económica como sociocultural y ambiental. Un proyecto que permitirá que nuestras playas, comercios y nuestra magnífica monumentalidad se mantengan en las excelentes condiciones que están hoy en día. Apostamos por la gente, las infraestructuras de calidad, la formación de los profesionales, la sostenibilidad, excelencia, innovación y el desarrollo. Andalucía siempre mirando hacia el futuro ofreciendo lo mejor de nuestra tierra sin par.